Tenemos como invitado a Clemente Fajardo, el secretario distrital de gobierno, porque se anunció que el centro de Barranquilla se va a abrir el 21 de julio. Y queremos que él nos explique por qué la alcaldía ha decidido abrir el comercio. Y cuando vimos la noticia dijimos, es mejor que el secretario distrital de gobierno nos los diga. Bienvenido Clemente Fajardo, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Te habla Karina González. Karina, cordial saludo para ti, para todo el equipo y por supuesto a todas las personas que nos están oyendo y viendo a través de las plataformas digitales. Un cordial saludo y una muy buena tarde. Lo mismo para ti, secretario. Quería preguntarte, porque este anuncio, digamos que mucha gente le puede preocupar, ¿no? El hecho de abrir el comercio cuando se pinta que las cosas acá en Barranquilla están como mejorando. ¿Basado en qué ustedes tomaron la decisión de finalmente abrir el comercio este 21 de julio? Bueno, lo primero es, Karina, que debemos entender que el coronavirus no va a irse de nuestra realidad en el mediano plazo. Hay científicos o personas conocedoras de este tipo de comportamientos que aseguran incluso que lo vamos a tener presente hasta el primer semestre del próximo año. Teniendo en cuenta esta consideración y los análisis y mediciones que hace el equipo asesor médico, las personas que asesoran a la alcaldía de Barranquilla son epidemiólogos y médicos internistas y personas que están vinculadas al sector de la salud, del cuidado intensivo y del tratamiento del coronavirus desde el primer día. Tenemos que entender las diferentes fases y comportamientos del coronavirus. Hoy estamos en un proceso controlado de ocupación de las unidades de biointensivo y estamos viendo que tuvimos unos periodos de contagio muy altos en algunas localidades, razón por la cual podemos pensar que los días más complejos pasaron y que nos aproximamos a semanas más tranquilas en cuanto a ocupación de unidades de cuidado intensivo y de ocupación hospitalaria, lo mismo que la letalidad del virus. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta las circunstancias económicas que rodean a los barranquilleros. Tú hablabas del centro, pero también hay que hacer un especial o un análisis más global del comercio en términos generales. Comercio que hizo unas inversiones importantes en materia de bioseguridad, en protocolos, para poder reactivar su productividad y reactivar el empleo. Por otro lado, nosotros venimos de uno de los periodos más largos de aislamiento en el mundo. Venimos encerrados incluso antes que lo hiciera el Gobierno Nacional. Nosotros ya tenemos más de 100 días en aislamiento preventivo en la ciudad de Barranquilla y eso, por supuesto, deteriora todas las estructuras económicas a todos los niveles en la ciudad. Es decir, que debemos nosotros también, así como protegemos la vida de los ciudadanos, también buscar el bienestar de los comerciantes. Secretario, pero hemos visto que, por ejemplo, cuando algunas ciudades han abierto de nuevo y han mostrado cierto control, se les ha disparado de nuevo. Por ejemplo, el caso de Medellín, a raíz del hecho de que ya los ciudadanos podían salir más, tenían más acceso al comercio. Si por alguna razón el abrir el comercio de nuevo dispara los contagios, imagino que la solución será cerrar de nuevo. ¿Eso, desde ese punto de vista, no afecta más a los ciudadanos? Bueno, mira, las personas ya definitivamente llega un momento en que se contagian muchos y no se pueden volver a contagiar. Y hemos tenido esta particularidad en dos o tres localidades de la ciudad donde la rata de contagio es muy alta y pues definitivamente ahí hubo tanto contagio que no va a haber más. Esa fuerza laboral que se contagió, que nosotros cruzamos datos con la base de datos de permisos, no va a volver a contagiarse. Entonces, bajo esa premisa, es muy difícil pensar en este momento que vamos a tener un pico más fuerte en esos lugares. Hay que seguir nosotros tratando de informar a los ciudadanos de su responsabilidad frente al coronavirus y en las localidades de Norte Centro Histórico y Romar donde los picos no se han visto todavía, pues seguir apostándole al buen comportamiento de los ciudadanos. Pero te decía, si no aperturamos nuevos segmentos comerciales, si no le brindamos la posibilidad a los barranquilleros que puedan reactivar sus negocios, pues el deterioro también va a ser mucho más grande que el que ocasiona la pandemia. Así es, eso es muy cierto. Pero entonces, el 21 solo va a abrir el centro de Barranquilla. ¿Qué va a pasar con los centros comerciales del norte y alrededor de la ciudad? El 21 abre todo el comercio. Ah, todo el comercio, es todo el comercio. Ok. Porque en el anuncio que vimos decía el centro de la ciudad. Entonces, no sé. Qué bueno que lo aclares, que es todo el comercio. El 21 se apertura todo el comercio de la ciudad. Del 16 al 21 siguen los comercios no esenciales cerrados y después del 21 todo el comercio no esencial abre sus puertas. Los vendedores informales del centro lo harán desde la casa. Ah, ok. Eso es una buena, eso es muy interesante. Mateo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, hola, secretario Faro. Te habla Mateo. Una pregunta, ¿cómo está ayudando el gobierno con los negocios que tienen quizás la capacidad de hacer el trabajo remotamente, pero quizás digamos que no todos los empleados tengan el equipo en su casa de hacer ese trabajo de este casa en vez de la oficina? ¿Hay ciertas medidas que están tomando para ayudar a esas personas? Bueno, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico se han desplegado diferentes estrategias para acompañar a los comerciantes y a los industriales de la ciudad en afrontar esta nueva dinámica del teletrabajo. Pero definitivamente hay algunos comercios o algunos establecimientos que se les imposibilita el teletrabajo. Es por esto que estamos llamando a esa apertura responsable de los establecimientos de comercio con mucha vigilancia por parte de diferentes dependencias de la Alcaldía y en compañía también de la Fuerza Pública que hace la verificación tanto documental como de los protocolos de bioseguridad. Habría que preguntarle, secretario, si de verdad la gente en Barranquilla se está portando bien. ¿Ha bajado la indisciplina? Son malos que se portan bien. Yo creo que es una estigmatización que hemos sufrido los ciudadanos de la costa y en especial del Atlántico y de Barranquilla frente a que la alta rata de contagios tiene que ver con un tema de indisciplina social y yo no lo creo así. Yo creo que nosotros tenemos unas características que nos hacen más susceptibles al contagio. Somos una ciudad puerto, como tal vez no lo son la gran mayoría de las ciudades de la costa o del país. Somos un centro de abastecimiento regional y Barranquilla es un centro donde los que elaboran, tal vez no todos vivan acá, viven en municipios del área metropolitana del Departamento del Atlántico. Eso hace que la movilidad del virus sea muy alta y eso explica en mayor medida el alto grado de contagio. También Barranquilla y el Atlántico por cada 100.000 habitantes son las ciudades y el departamento que más pruebas realizan. Y entonces en la medida que vas a hacer más pruebas, por supuesto vas a encontrar mucha más gente contagiada. Si tú no haces pruebas no te sale nadie contagiado. Y en algunas ciudades de Colombia no hacen tantas pruebas como hacemos aquí. Por supuesto sus números no son tan altos como los de nosotros. Pero lo importante es tener la capacidad de reaccionar. Nosotros hemos incrementado nuestra capacidad de unidad de cuidado intensivo y hemos también creado estrategias o desplegado estrategias de adulto mayor y las estrategias del Puerta de Oro que le ofrecieron al sistema de salud 600 camas adicionales. Eso no lo ha hecho ninguna ciudad en Colombia. Creemos nosotros que pasado el peor de los momentos vamos incluso a prestar nuestros servicios, nuestra capacidad a otras ciudades y a otros municipios de Colombia. Benjamín Gutiérrez, ¿tienes una pregunta? Bueno, buenas tardes, señor doctor Clemente. La pregunta es, viendo el tema del pico y placa, con pico y cédula, veo que cambiaron el toque de quiebra del 20 de julio para el 16, como estoy equivocado. ¿Por qué es? Y lo otro, escuchando declaraciones del ministro de Salud, Fernando Ruiz, Barranquilla ya habrá pasado el primer pico. ¿A qué se debe o en qué se basa el señor Ruiz y la gente del gobierno de Barranquilla para decir esto? Bueno, no, te respondo primero la última pregunta, la última parte de la pregunta, porque es muy importante. Los picos se definen de acuerdo a fórmulas de ocupación de unidad de cuidado intensivo y el porcentaje de la población que está identificado que tiene la enfermedad, además de las pruebas rápidas que nosotros realizamos en los cercos epidemiológicos. Eso nos indica o nos entrega un número estadístico de cómo se está comportando el virus en Barranquilla en cuanto a contagiados y en cuanto a personas que están necesitando ayuda hospitalaria. Esos números te indican si estás pasando por tu peor momento, número que se dio rápidamente desde los primeros decretos de aislamiento. Colombia y todos los países del mundo saben cuál es el número de su pico y Barranquilla está muy cerca de ese número ya. Por eso les decía anteriormente que ya es muy complejo que después de ahí haya más, la rata contagio siga creciendo a la velocidad. ¿Cómo iba? Porque el porcentaje global de gente contagiada es muy alto. Entonces, frente a eso, el personal experto en salud tiene unas fórmulas y tiene una manera de determinar cuándo se llega a los picos, cuándo se llega a periodos de estabilización y cuándo puede haber rebrotes. No estamos diciendo que no vaya a haber rebrotes, puede haberlo. Por eso estamos llamando a los barranquilleros a que conserven las medidas de aislamiento preventivo obligatorio hasta el 2 de agosto, conservando también o respetando ese decreto presidencial que le entrega la posibilidad a los que no tienen que salir, que sigan conservando el aislamiento en casa, los menores de edad, los adultos mayores de 70 años y las personas que definitivamente por razón del teletrabajo no tienen necesidad de desplazarse, lo sigan haciendo desde las casas. Y la otra pregunta es referente a los toques de queda. En Barranquilla solamente va a haber toque de queda el día jueves 16 de julio, que es la fiesta de la Virgen del Carmen, una fecha que históricamente ha tenido unos comportamientos en materia de orden público que nos invitaron a tomar esa medida, y se levanta ya la medida de toque de queda, que era una medida de choque para un momento especial, y se reserva esa medida excepcional para otros momentos. Y el domingo 19 de julio es la tercera jornada del Día Sin IVA en Colombia. Nosotros ese día le estamos diciendo a los barranquilleros que pueden acceder a ese beneficio a través de los canales virtuales y a través del servicio a domicilio, y los establecimientos de comercio no pueden atender de manera presencial. Que definitivamente fue una medida muy acertada, no hay duda de eso. Mateo. Sí, el primer Día Sin IVA recordemos, nosotros conservamos solamente los dos dígitos del pico y cédula, a pesar de que no vivimos las aglomeraciones de otros lugares de Colombia, sí vimos filas innecesarias a las afueras de los establecimientos de comercio, y vuelvo y te repito, como te decía hace un momento, no son momentos para esas compras no esenciales, para esas compras tal vez no necesarias, y si los barranquilleros pueden acceder a esas promociones, que son buenas por supuesto y alivian el bolsillo, a través de los canales virtuales y el servicio a domicilio, pues lo estamos potenciando. Y así estuvimos en la segunda jornada, donde solamente fue el servicio virtual. Queremos replicar la buena experiencia de esa segunda jornada, en esta tercera y última, para cerrar con unos buenos números y evitar esas aglomeraciones o esas filas a las afueras de los establecimientos de comercio, que pueden, Dios no lo quiera, provocar ahí sí unos innecesarios repuntes de contagios en algunos segmentos o en algunas localidades de la ciudad que no han sufrido con tanta fuerza como otras el contagio del coronavirus. Mateo. Secretario Fajardo, yo estoy completamente de acuerdo que no es justo el estigma que tenemos aquí por la disciplina, como usted mencionó, hay muchos otros factores. ¿Qué cree usted que las otras ciudades de Colombia pueden aprender de Barranquilla, como lo más probable que es un caso aquí que nos tocó de primero? Bueno, no. Es que, a ver, pensar hoy que tenemos la fórmula me parece que no es correcto, ¿cierto? Tal vez no es el mensaje que están esperando los ciudadanos. Hay que asumir esto con mucha responsabilidad y con mucha humildad, hemos pasado unos días muy complicados. Esperamos que la situación se conserve así y que podamos nosotros decir en dos o tres semanas que la curva definitivamente se aplanó por completo y que tal vez lo que vivimos nosotros pueda ser replicado en otras ciudades. Hay otras ciudades que han optado por otros modelos de gestión basados en medicina alternativa o en medicina experimental. Nosotros hemos tratado de crear un modelo en medicina con fórmula científica y ese es el modelo que estamos implementando. Eso amarrado o que va muy de la mano con el aumento de nuestras capacidades en materia hospitalaria. Si de aquí a septiembre vemos que esto no funcionó, por supuesto, sería lo más correcto poder brindarle a otras ciudades la experiencia para que puedan replicar lo que aquí hemos hecho. Pero hablar hoy de que somos un modelo no lo considero correcto con toda la honestidad y la humildad. No, sí, de acuerdo. Ya para terminar, secretario, quería hacerle la siguiente pregunta porque los ciudadanos están bastante inquietos con esto de las funerarias y con todo lo que ha pasado con ciertos cuerpos, con ciertas personas, con ciertas familias que han perdido de vista a sus seres queridos. ¿La gente hoy puede estar tranquila que este tipo de incidentes no van a volver a repetirse? ¿Cuáles son las medidas que ustedes han tomado? Bueno, eso es una medida 100% de resorte de la Secretaría de Salud que hace la vigilancia y control de tanto funerarias como de hospitales y clínicas en el distrito de Barranquilla que ha tomado cartas en el asunto. Hay que darle, por supuesto, al ciudadano la tranquilidad de que cuando tiene la situación difícil de la pérdida de un ser querido o de una persona cercana, pues el manejo de las circunstancias o de la situación sea el correcto. Yo sé que la Secretaría de Salud ha tomado cartas en el asunto y ha puesto también en conocimiento de las autoridades de la Fiscalía General de la Nación para que se realicen las indagaciones del caso para poderle entregar a los ciudadanos la mejor respuesta y la tranquilidad de que el manejo de cadáveres en la ciudad está siendo correcto. Nosotros hemos hecho muchos esfuerzos también hemos hecho alianzas con los cementerios y con las entidades que prestan los servicios mortuorios en la ciudad para aumentar la capacidad de cremación la capacidad también de manejo de cadáveres en frío y pues hoy también tenemos un aumento en esa capacidad que indicaría que no debemos tener ese tipo de problemas en la ciudad. Bueno, y por último envíele un mensaje a la gente que le escucha a estos ciudadanos que están con mucha expectativa por la próxima semana. Bueno, el mensaje es un poco parecido a lo que les había dicho anteriormente y es que tomemos con mucha seriedad y mucha responsabilidad este nuevo reto que afrontamos la otra semana. Bajo ninguna circunstancia estamos invitando a todo el mundo a salir a la calle porque eso no sería correcto y sería contraproducente. Pero sí vamos a brindarle la posibilidad a los comerciantes de la ciudad de que puedan vender sus productos y salgan de ese periodo de letargo y de suspensión de actividades tan largo que definitivamente les ha causado muchos problemas financieros y económicos. Pero esto hay que hacerlo de manera correcta hay que manejar las cosas con mucha prudencia invitar a los ciudadanos a que salgan simplemente o solamente cuando tengan que hacerlo de manera necesaria y evitar la salida de ocio porque no son momentos para ese tipo de actividades. Solamente si tienes que ir a hacer una compra si es necesarísimo para tu desarrollo hacer la compra pues hacerla pero no salir no porque tengamos un pico y cédula y el día de la cédula uno podamos salir todos los unos debemos salir a la calle probablemente no todos lo tengamos que hacer y solamente lo tienen que hacer pues por supuesto ahí están todas las garantías para que lo hagan en servicios bancarios ya activamos desde hace dos decretos la posibilidad de que el servicio se realice a través de domicilios así que un domiciliario puede hacerte sin ningún problema esa consignación o ese trámite bancario no tienes que hacer una cola en un banco que definitivamente es un riesgo también todos los establecimientos de comercio han creado plataformas virtuales incluso las tiendas ya también lo tienen esta mañana tuvimos una reunión con las empresas de abastecimiento en materia de licor a tiendas y grandes superficies en Barranquilla y nos contaban que ya las tiendas cuentan con estrategias y mecanismos para hacer su venta a domicilio y eso es muy bueno porque nosotros los hogares barranquilleros consumimos mucho de las tiendas y es bueno también que de la pandemia salgan cosas buenas y esa lógica de consumo cambie y sea a través de las plataformas como lo hacen los restaurantes o los almacenes de grandes superficies en Colombia excelente noticia bueno Clemente muchísimas gracias por la participación aquí en Programa Satélite yo creo que aclaró muchos puntos muchísimas gracias gracias a ustedes por la invitación gracias por permitirnos a nosotros pues replicar este mensaje que llevamos ya varios días de la mano del alcalde enviándole a todos los barranquilleros pero si llegamos a todas a todos los segmentos y a todos los horarios pues por supuesto vamos a hacerlo mejor y vamos a bajar ese mensaje de mejor manera así es muchísimas gracias secretario hasta luego hasta luego